Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad te voy a presentar como flashear el Samsung Galaxy Young S5360. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos que yo voy a dejar en el link, en eso está el archivo, el aplicativo ADIM, que sirve para flashear este tipo de dispositivos. Como así también, otros archivos necesarios de la ROM. Lo que debemos hacer primero es poner el teléfono en modo ADIM, esto se logra con el volumen menos, apretando la tecla HOME y la tecla D encendido todo a la vez, es decir, estas tres teclas a la vez. Volumen menos, encendido a la vez, y volumen menos, HOME y encendido. Las tres teclas a la vez, va a entrar en modo ADIM, primero va a aparecer un cartel avisando que se está entrando en modo ADIM. Se presiona el volumen hacia arriba, y ahí ya nos deja en esta pantalla. Esta pantalla que es el modo ADIM. Luego de eso, conectamos el cable, o lo conectamos antes, indistinto, el cable USB en nuestra PC, y iniciamos el aplicativo ODIM en nuestra PC. Todo esto yo les dejo, les recuerdo que yo les voy a dejar un link con todos estos archivos. Acá sí o sí se tiene que quedar, perdón, acá sí o sí tiene que estar en amarillo, significa que está reconociendo el dispositivo. Clickeamos estas dos, tildamos estas dos, dejamos el resto de este tildado, y acá elegimos los archivos. En PIT vamos a elegir ese archivo, en Botloader, en Botloader S, en PDA vamos a elegir este archivo, en Font, en el archivo Modem, y en CSS vamos a elegir el archivo GTC, Multi, CSS. Bien, elegiendo estos archivos, ahora lo único que tenemos que hacer es dar Start, y va a comenzar a cargarse. Como verán, en el celular también se está cargando el archivo. Acá ven, o sea, la barrita, y en la PC, como ven, como se van procesando. Y ya está procesando los archivos. Damos un ratito, y ya se procesa. Esto no tarda, solamente lleva un par de minutos. Bueno, ya está terminando. Recuerden que yo les voy a dejar todos los archivos, así que bajenlos de ahí, no olviden suscribir, suscribir al canal y comentar. Bueno, ahí ya se cargaron todos los archivos, y como verán en el teléfono, se está reiniciando. Esto se hace solo, se reinicia solo. Y bueno, acá ya inició el Galaxy Samsung. Y aquí ya nos da para cargar la cuenta, poner el idioma, seleccionar el idioma, cargar cuenta. Bueno, vamos a esperar un ratito que salga eso, así lo pueden ver. Bueno, ahí ya está cargando. Y bueno, ahí ya nos da para seleccionar el lenguaje y todo eso. Vamos a español, y bueno, ya nos da todo el... Ya queda todo reiniciado. Bueno, eso es todo, amigos. No olviden suscribir y comentar y compartir el video. Hasta la próxima.